¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos metidos en el agua? Bueno, puede ser una opción, Patri Bueno, hacemos una cosa, espérate, vamos a pensar más Vamos a pensar más y mejor No, bordear por el agua en lugar de cruzar me parece buena idea Porque hay gente en tierra en el mazo, creo que haya tanto Pero no sé si nos va a dar tiempo a cruzar ¿Qué era? ¡Están disparando arriba! ¿De dónde? Estoy viendo tiros, pero no sé de dónde ¡Joder! ¿Han tumbado? Aquí, aquí no me dan Patri, cúrame, cúrame ¿Estás ahí, no te dan? Vale, vente, quito, quito Están ahí justamente en la esquina De la precipita, acantilado, tirando por el mar Vale, vale, vale Pírate, pírate, no te quedes aquí Ah, pues sí, me estaba poniendo un botkins ¡Oh! ¿De la derecha, no? ¿De dónde? Sí, de detrás, de detrás ¿De detrás? Veníamos, sí, sí, sí Me he venido por detrás Joder, ahí te han matado, Patri Pues claro que me han matado No me has dejado curarme Bueno, te han dado una hostia Y te he tumbado, eh Bueno, pues voy a hacer la guarra ¿Pero estaban arriba o están abajo? Es que no me he hecho Estaban ahí, había uno ahí a lo lejos de eso Bueno, he quedado 19 más o menos Como querías Bien, pues venga, muere Llega, sí, gano yo Espera Que sientas que... Quiero decirte que me siento mal Porque tu muerte Te sientes mal Peor me siento yo Que soy la que ha muerto Bueno Pero, eh Estamos acostumbrados a tu muerte No, estamos acostumbrados a la muerte de Ángel También Pero como Ángel no está A ver, nuevo círculo Por favor, que toque aquí, por favor Tío, hay agua Me la voy a jugar, eh Venga, esta partida va a ser un poco extraña Hostia, ese ahí Qué perraco Corre por el agua Por favor, no me des Dios, esto es lo más sucio que he hecho en todas partidas Ahora como me encuentra alguien por aquí Va a ser las risas Dios, no creo que haya nadie tan sucio como yo, ¿no? Dios, 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 Dios Esto está adentro, esto está adentro Eso sí, cuando se cierre el siguiente círculo lo voy a tener jodido Es un peligro andar entre las rocas estas bugueadas de la hostia Estoy todo camuflado, estoy todo camuflado Soy uno Con la roca Quedan diez Patri, top diez Muy bien Vamos, todo gracias a mí Patri A mí Bueno, gracias a que te ocultas bien ¿Y de quién has aprendido las artes de ocultación? A de ti No sé Bueno, a décimo, chavala ¿Dónde está? ¿Ahora cómo quedamos en el top diez? Vamos a intentar solo matar a uno Y que sea el primero, ¿vale? Y así a todos felices Viva lechero feterezo Lechero feterezo Lo voy a morir seguramente Porque es imposible subir hasta ahí arriba ¡Qué machista! Madre mía Patri es una machista No, hombre Si ya lo sabes Abajo el telepatracado Hay cosas Abajo Arriba el Mujer patracado Mater Matracado Matracado, eso Hostia, hostia, hostia ¿Qué cosas? Joder, déjale que se maten Solo queda noche ya Vamos, ocho Muchos disparos oigo, ¿eh? Estoy acojonadico Por favor, que el siguiente círculo tenga una gota De... 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 Roca por aquí abajo Si no va a ser la muerte más lenta y... Vamos, tiene un poco, chaval Es el día más feliz de mi vida, ¿eh? Después de cuando hice la comunión Y me regalaron aquel ajedrez de madera Vale, aquí no hay nadie Joder, que aquí te vas... Te puedes caer por las rocas y... Sí Me quedan cinco No sé, el siguiente círculo Me la voy a tener que jugar a una granada o algo ¿Te imaginas que he ganado tirando una granada? Sería la partida más épica de la hostia Javi, no, tío Normalmente gano... Gano matando Lo que pasa es que esta es diferente ¡Qué camper de mierda! Pero vamos a ver Aquí los haters Este juego va de eso, ¿sabes? ¿No habéis visto Battle Royale? ¿Eh? Soy una gatica Y además tengo casco nivel... Casco nivel 3 Mira... De esta parcial Soy la hostia Soy el mejor jugador de esto Vamos, por eso estoy en la selección de Milio Rusia Tú caña y no hables tanto ahí Conciéntrate Pero si esto está ganado Está ganado La gente no sabe jugar Lechero es el mejor Lechero es el mejor Que se muera con lo azul y ganes y matará a nadie Viva Lechero ¡Qué feo eres, tío! Mira, ¿no ves? Está midiendo gente que no son suscriptores Esto es bueno Esto es bueno Qué feo es esto, joder, macho ¿Quieres que me ponga el pelo? Me pongo el pelo Igual con la peluca le gustas más Voy a ponerme el pelo del Rubius Vale, el Rubius no pagas esta ¿Cuándo acabas, macho? ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Nada, absolutamente ¿Quién ha hablado? ¿Ha hablado alguien por el micro? A este ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo acabas? Tío, voy quinto Voy a ganar Espera Ah, vale Joder A ver, nuevo círculo ¡Vamos! Van a tener que bajar ellos Y toda la gente ¡Eres una mierda! Si te gusta ganar, no sé qué A lo mejor el resto no sabe jugar Tienen que bajar ellos, tío Esto va a ser bastante extraño Nunca me había pasado esto Ya, tío Ahí en la costa Siempre vienen arbustos de por medio No, playas y rocas Ahí no entras, ¿no? No Qué buena hostia Aquí sí que estoy dentro Estás en el borde, sí, sí Ya, pero cuando caigan por arriba Están matando Están matando ¿Cómo que se tienen que dar? Es que no caben ahí arriba No hay arbustos ahí ¿Qué dices? Por arriba Me van por atrás Yo creo que te van a salir por la derecha No creo que se lo hacen desde ahí Javier, tío Ahora cuando ganes me lo cuentas Soy un gamer pacifista, tío Tú mira mejor a tu derecha Que yo creo que ahí Es que ahí tú crees que se van a tirar Puta Ángel Ya, se tienen que tirar Mira el mapa Está Bajarán de la derecha No de ahí, ¿no? Muy central No sé A lo mejor están los bordes, tío Ya sabes Cuando ganamos el campeonato de los Balcanes Jugamos por los bordes todo el rato Y ganamos Venga Hell inside Pobrecilla La gente no sabe jugar al juego este Son los haters La táctica del Percebe Del mejillón Buena, buena, buena Chavales Tengo con vida Tengo que matar a cuatro Estoy dentro, seguro, ¿no? Estoy dentro Fijo Vale, por aquí yo no creo que vengan Quedan dos No se han matado ya todavía, por favor Tienen que bajar Siguen ahí arriba Tú no te vas a sumar mucho Quédate ahí Están ahí arriba todavía Déjales, déjales Ya, ya, ya Pero tengo que Pueden ser pareja, ¿eh? No, no creo Si son los dos del mismo equipo Están jodidos Si son cada uno de un equipo Entonces igual te salvas No creo que sean de diferente equipo, ¿eh? Me gustaría, pero no Pues no son Están en equipo Pues no son amigos ¿Cómo? Pues no son amigos Son del mismo equipo Que no son amigos Nada, estos son del mismo equipo Fijo Me tengo que cargar a los dos 38 segundos Me tengo que mover Si estás dentro, ¿no? No ¡Eh! ¡Logos! ¡Vamos! Está ahí arriba Párate, párate Déjalo, déjalo, déjalo Ahí lo tienes, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Lichiro ha ganado otra vez! Por favor, quiero ver los comentarios Del chat Hateando al máximo que el niño Percebe ha ganado ¡Ay, ay, ay! En fin En fin En fin, Serafín Otra victoria Para el clan Percebe Pertrechator Increíble Gracias Patrick Por haber jugado también Hombre, yo te he acompañado todo lo que he podido En verdad, ha sido gracias a la peluca Por lo que hemos ganado No te creas tú ¡Sí! Venga, va Vamos a ganar una de... Y la ganó Pues claro Si yo juego a la selección de los Balcanes Y os lo he dicho Lo que pasa es que si sois nuevos a lo mejor no nos conocéis El niño mejilló A ver, tenían que ir ellos O sea, estaba acabando Tenían que ir por la zona Que estaba yo Pues yo ya sabía He jugado tantas veces que sé Que cuando se cierra el círculo Tengo que ir por abajo ¿A que sí, Patrick? ¿No ves? Pasa que la gente no sabe jugar Y dice Menudo campeón No sé qué I'm a terrorist